Se da la partida de la novena del programa 1000 metros de la distancia. Inmediatamente Pistolero busca la punta. En el segundo lugar se ubica Surja. A su costado lo hace Capito. Por la baranda marcha Teobuk. Ha recorrido los primeros 300 metros con Pistolero con ligera ventaja. En el segundo lugar Surja. En el tercer puesto muy cerca va quedando Parsifal. En el grupo lo hace Teobuk. Van ingresando así al coste de los últimos 350. Y en la punta marcha Pistolero. En el segundo lugar ha quedado por dentro Capito. En el tercer puesto Surja. Último 150 va entrando Capito por el medio a dominar. En los últimos 120 Capito en la punta y King Mateo muy abierto. Faltan 50 Capito con ligera ventaja. Segundo que y Mateo llegan a la meta. Tercera Norma. El cuarto lugar para Surja. Luego Pistolero. Más atrás remata Teobuk. Y atención que ha rodado al darse la partida el aprendiz Víctor Salazar. Del número 8 Lontongue. Gana la novena del programa. El número 2 Capito con Denis Timaná.